Música Sé que debería haber empezado esto hace tiempo, pero no he tenido tiempo. Aún así, pienso intentar hacer los 7 días, entre comillas, de Sly Dispire, el nuevo juego de Nintendo Switch Online de Europa. Una vez tengáis acceso a Switch Online, solo tenéis que ir aquí, a Night Show, a Nintendo Switch Online, y darle aquí. Pulsáis aquí y ya podréis jugar. Está a 8.50 ahora además. Vamos a ver cómo funciona este Sly Dispire. Esto de no tener tiempo, para mí es un problema. Estoy trabajando en tantos proyectos al mismo tiempo, que es imposible. Esto es de Megacrit, de Humble Games. Vamos a jugar a Sly Dispire. Por supuesto, elegimos nombre. Confirmamos. Y a por todas. Esto es Sly Dispire. Sly Dispire. Sly Dispire. Sly Dispire. Sly Dispire. Sly Dispire. Y Partida Personalizada. Solo podemos jugar a Sly Dispire. El blindado Oh, tío, hay que poner una semilla y todo Vaya ¿O jugamos? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Acto 1 Exordium Elijo esta casilla ¿Cómo se juega? Derrota al enemigo jugando cartas de tu mano Las cartas requieren energía para ser jugadas Cuando se te acabe, termina tu turno Al comienzo de tu turno, robas nuevas cartas Y tu energía se restablece Juega cartas defensivas para ganar bloqueo Cuando los enemigos vayan a atacarte El bloqueo reduce el daño de ataque Pero expira al comienzo de tu próximo turno Vale Comienza la batalla Voy a jugar una carta de defensa Una carta de golpe Que la jugaré Contra Este, wow Esta carta para jugar aquí Finalizar turno Enemigo Au Bloqueado 10 años Bueno Vamos a coger cartas Carta de 6 de daño Carta de 6 de daño Y carta de bloqueo Alejo Bloqueo El veneno Si no te quedan cartas para robar Ve a la pila de robado Mal enemigo Sufro 10 de daño Por el veneno No, nada 6 6 Coste de energía No me he fijado Es una humillación Muerto Ah, está mal, ¿eh? Añadir una carta a mi mazo Añado Añado ira Y me da un consejo De poción Bebé o lanza pociones Durante el combate Las pociones Te acompaña Entre estas Vale Vamos a jugar ahora Vale Elegimos esta Ahora A por todas Me toca a mi He tenido que gastar Un poco de energía Ups ¿Pero qué? Ups Me toca Me toca Esto es muerto Esto es muerto Y bloqueo Se crece En la adversidad 6 de daño Y estás fuera Nada mal 16 de oro Y añado una carta al mazo La carta de poder Esta Se añade Al mazo Desvío Voy a ir a por lo desconocido Pues petece arriesgar Entre las piedras Te das cuenta De una estatua azul Con forma de ala Encuentras oro Saliendo de sus grietas Tal vez haya más dentro Alguien en el pasado Te contó Sobre un culto Que adoraba A un ave gigante Cuando te arrodillas A rezar Empiezas a sentir Mario Te despiertas Más tarde Subtiéndote Más traño Hay que sacrificar Una carta Sacrificaré Una de bloqueo Vale Que comience la batalla Esta Es más grande El enemigo O sea ritual Y me jode Vivo Bien Bien No me da daño Uy Hay nuevas cartas Muy bien Muerto Que buena jugada Llévate el oro Y añade una nueva carta El toronido Bien Voy a tirar aquí Vamos a ir a por este Lodo Me protejo Me protejo Frágil Muy bien Ahora que hace Se ha dividido Me da juego Me da juego Me va a golpear Ocho de año Me mete una caja Viscosa Carta de viscoso Están vulnerables Un muerto Y ya tenemos otro Uno de fragilidad extra Alguna cartita más La aumento La vulnerabilidad Y nada No tengo energía Vale Va a golpearme Ocho de daños Cuarenta y nueve Y saca una carta De viscoso Fragilidad Acaba Lo hemos conseguido Gano oro Una poción de ataque Y añadir una carta Cortar alma Vale Se trata de Un descanso Curo un 30% De mi salud Procedemos Elite o enemigo Enemigo No me fío La confianza En este caso No me Mi torno Venga Tengo cinco De bloqueo Dos Daño Daño Y daño Unos Work with dropping boys Work with dropping boys Han hecho una debilidad 58 de salud me queda Ya tengo bloqueo Y no me hace nada Por fortuna Ardiendo Diecinueve de oro De oro Y Lo vamos a ello Bien Ahora no podemos ir a por el elite Pero vamos a por unos monstruos Mejor matar un enemigo Que no matar No eres bienvenido Manefico Más vulnerabilidades Más vulnerabilidades Y cinco de bloqueo para evitarme un problema Uff, cuánto daño, eh Aumenta su fuerza Arde Vale, cogemos quince de oro Y añadimos una carta a la mano No quiero una carta que agote Así que vamos a ello ¡Mi tesoro! Veintitrés de oro y una bolsa de preparación Las reliquias encontradas a través de la torre Otorgan bonificaciones únicas Y permanecen durante tu partina Gracias Vamos a por un enemigo Se trata de otro lodo de estos Vamos a por un enemigo Me pongo un poco de defensa No me fío Vuelve a lamer Bien No va mal Se divide A catorce de salud por cada uno Vamos a por un enemigo Vamos a por un enemigo Vamos a por un enemigo El enemigo golpea Me rompe el escudo ¡Diez de daño! Defiendo Escupito a ajo corrosivo Están fuera ¡Genial! Once de oro Y una nueva ¡Ay! No he añadido la carta Comerciente Comerciente Vamos a ver Vamos a ver que podemos Comprarle Cuando lo tengo Cuando lo tengo Gracias. Compro todo esto Y ya podemos salir Vamos ahora con esta Se enrolla Ya están vulnerables ¿Tienes tú a la boca? ¡Ay no! Podría haber atacado humillación del sentido ¡Aaaaaaah! ¡Que soy tan torpe! ¡Aaaaaaah! Hay dos muertos ya Cuarenta y uno de salud Te mato con mi nariz Hemos ganado oro ¡Oh oh! Descanso Quiero recuperar mi salud Veinticuatro puntos de salud más para mí Y ahora viene algo desconocido Un extraño humanoide azul Con un yelmo dorado Se te acerca con una gran sonrisa ¡Hola camarada! Yo ser el clérigo ¿Te interesa mi servicio? La criatura grita fuerte Una dulce dorada y cálida Rodea tu cuerpo y desaparece La sorpresa Ya estoy a sonriendo Clérigo ser mejor curador Ten un buen día Vale Tenemos otra zona de curación Y voy a forjar una carta Quiero forjar algo Bueno Confirmamos Y ya tenemos una carta mejorada Y ahora viene El fin De este De esto ¡Oh! Vale Un guardián Tornado del enemigo Potencia Destruir, destruir, destruir ¡Ay! 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 Está bloqueando. Cambio de modo, termina. Modo de defensa, pellejo afilado. Como el turno es para defender. Uy, prolf. Me van a ganar, ¿verdad? Pellejo afilado, termina. No hay nada que hacer, estoy jodido. No hay nada que hacer, estoy jodido. Se potencia, tiene un bloqueo enorme. Menos así, ya no tiene bloqueos. Cambio de modo, termina. Empieza el pellejo afilado. Cinco de bloqueo. Menos tengo potencia. Bloqueo bien. Sumo extra buena carta. No hay nada. UnipTelejo afilado. No me interesa sufrir daños. No me interesa sufrir. No me va a hacer daño. 16 me queda nada más. Se le acaba la vulnerabilidad. M5 de bloqueo. Voy a aplicar un triple débil. Potenciando. Destruir, destruir, destruir. Bueno, vamos a usar la ira para evitarme. Prefiero buscar el mega bloqueo. Tengo 16 de bloqueo. Y añade el pellejo afilado. Maldita sea. 6 de daño. Pero prefiero eso a morir. Moriré. Y añade el pellejo. Y añade el pellejo. Vol��sí, hazふi. Síñade el pellejo. Y añade el pellejo. Espioné el Hani. Y añade el pellejo. Y añade el pellejo. Y ya. Y añade el pellejo. Y añade el pellejo. Y añade el pellejo. estoy muerto se acaba el pellejo afilado y ahora todo depende de mi 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 y ahora todo depende de mi